De enero a abril se han registrado un promedio de 10.837.000 alertas de incendio en todo el país, de acuerdo al Observatorio de Fenómenos Naturales. Se detectan incendios forestales o focos de calor en la mayoría del territorio de Centroamérica, incluyendo la parte de El Salvador, Honduras y también Nicaragua, donde estamos teniendo bastantes concentraciones de estos focos en las zonas del noreste de Nicaragua, casi en la mayoría del territorio del centro y la parte del Pacífico, los cuales están generándose en los últimos meses de enero a abril un promedio de 10.837 posibles alertas de incendio, 509 alertas en este periodo han sido confirmados debido a incendios que se están originando en Nicaragua. Al mismo tiempo debemos tener mucha conciencia en relación a que no debemos estar provocando incendio, ya que ya estamos en el periodo más seco y tenemos bastante materia orgánica seca y que podríamos tener más alta combustión, sea provocada por naturalmente como también provocada por el ser humano. Paralelo a OFENA, el Gubernamental Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres lleva su propio conteo, en el que se detectaron 93 puntos de calor en 10 departamentos y las dos regiones autónomas de la costa caribe. Por otro lado, OFENA pronostica días calurosos para los próximos días. Para el día viernes totalmente despejado, la mayoría del territorio, algunos posibles chubascos ligeros, aislados y escasos, entre la Triángulo Minero, Río Blanco, hacia Caraguala, como también hacia San Juan de Nicaragua. El día sábado totalmente despejado, pocas posibilidades de precipitación y un día bastante caluroso, exceptuando en la zona de El Salvador, como también en el oriente de Honduras y Guatemala, algunas llovinas y chubascos y lluvias que se pueden estar presentando con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.